Hola a todo el mundo, bienvenidos a Mental Play Mario Rabbids, Sparks of Hope, en el ultimo episodio... Terminamos la main quest de Terraflora Hoy vamos a ponernos con las side quests que quedan, que no parecían muchas creo recordar Hoy haremos eso, dejaremos Terraflora prácticamente al 100% porque hay una que no puedo hacer porque me piden muchas Sparks Y en el siguiente volveremos a principaleta, vamos a ver que nos queda por hacer por aquí Tenemos una cuesta ahí del portal, el portal de Madame Boastrella, vale... Y aquí dentro... ¿Había una cuesta en un Sparks o ya la hice? Aquí dentro... Aquí dentro... Ah, Kamekel Magnifico no puedo hacerla Ah, Ascoras y el Sparks ahí Vale, vamos a hacerlo de Madame Boastrella... Uy, de 27... Oh, wow... Gracias... ¡No sabe... Tengo que ir por abajo, en el resto de pirón... ¡Ah, no tengo que jugar! Y, hasta ahora... ¡No. No, 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 no! Va, yo también, para algo sin suerte. ¡Tengo que ir en el espacio! ¡Ségete! Ah, sí! ¡Ah, sí! No, 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 no... ¡No... ¡Oh, sí! ¡A toda rosca! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Estáis condenados! ¡Espera! ¡Soy vosotros! ¡Vosotros no estáis condenados! ¡Os habéis salvado de esta franquicia! ¡Pregues a derivas dimensionales, Madame Boestrella! ¡Dame de mirar sin comprarme! ¡Nuestras accionistas están agradecidas! Ahora os esperan emocionantes combates tras portal. ¡Elegid sabiamente a vuestro equipo! ¡Seguro que busquéis expediciones de combate en derivas dimensionales! ¡Yo me lavo las manos legalmente! No, no, no... ¡No, no! ¿Qué quieres que haga? ¡Derrótalos a todos! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Rai Lugi, equiparte otro elemento. Es lo mismo. Equiparte el de lleno. Pitch, quítate el de viento... y pon el de agua. ¡Esa es el de agua! ¡Esa es el de agua! ¡Haz listo! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Esto no es lo que yo estaba buscando, pero es un resultado más fácil decir de todo! ¡Vamos! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Pip! ¡Que no! ¡Siento que no quiero activar la barrera! ¡Torno 1! ¡Pop! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Haz! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Estela! ¡Cállate en cobertura! ¡Eso es un buen comienzo! 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 ¡Ven! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Eso es muy grande! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Eso es un buen comienzo! ¡Pero eso es lo que te han visto! ¡Eso, es un buen comienzo! ¡Eso, no! ¡No lo matas! ¡En serio! ¡Uy! ¡No! ¡Rabit Luigi realmente lo está dando todo! ¡Zoquete! ¡Zaca! ¡Zoquete! ¡Tontis! Mátalo. ¡Largo! ¡Largo! ¡Vale! ¡Luci, tómate un champiñón base! ¡Largo! 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 No hay nada más de dos. ¡Pero no! ¡Porque lo tengo que volver! Aquí estoy hablando de otra cosa. El enemigo... ¡Pero no se puede mover! ¡Eso es mas mejor! ¡Bien! ¡Estela, ve con mucho cuidado! Vale. ¡Pitch, tú también! ¡Ve con cuidado! Vale. ¡Ahora! ¿Quiero hacerme invisible y bailar los Overwatch? No, ¿quiero hacerme invisible y atacar a esos dos? Y yo, ¿dónde haces los Overwatch? ¡Hace un poco! ¡No puedo. No hay más Overwatch, vale. ¡Estela! ¡Hop! ¡Eeeehhh! ¡¿Qué tal están, sacos de wea?! ¡Aaah! ¡Humbo! ¡No habrá malos! ¡Humbo que la extracción más de los autos! ¡Humbo que la extracción! ¡Sí, esta cosa! ¡Vamos! No fue crítico. No importa, tenemos las barreras. ¡Suscríbete! 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 No puedo ir a buscarla. ¡Eso es malo! ¡Vamos, ¡mira! ...no puedo hacer más en este turno. ¿Cuál es el siguiente a morir? ¿A dónde está el resto de enemigos? ¡Espíjate, wod. ¡Ah, bueno! ¡A la paz! ¡Pum! ¡Pum! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Esto ha ido mucho peor de lo que esperaba! ¡Esto ha ido mucho peor de lo que esperaba! ¡Ah, bueno, no importa! ¡Esperaba a matarlo, la verdad! ¡Esperadamente, no importa! ¡Porque ahora estáis aquí agrupaditos! ¡Mabullados! ¡Dormiditos! ¡Y yo tengo a Lightening! ¡Y si no es suficiente! ¡También tengo el siempre confiable! ¡Ahí, a todos! ¿No? ¿A los tres? ¡Ahora sí! ¡Ball Stryker! ¡Ball Stryker! ¡A la derecha! ¡Mu-Mu-Mu! ¡Se la de encuenten! ¡Gran Stryker! ¡Incuentando! ¡Para la derecha! ¡Ball Stryker! ¡Encuenten! ¡Esta de encuentro! ¡Espera! ¡Para la derecha! ¡Se apagó! ¡Esta de encuentro! ¡Espera! ¡Y o yo! ¡Y o yo! ¡Sorba! No, no puedo hacer nada más desde aquí, tristemente. No es contra ese, pero sí contra ti. ¡Hola! ¡Sua! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé cómo llegar... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...¡Suscríbete al canal! Tengo que explorar un poco, supongo. El botón equivocado, ese no es el de correr. Este es Kamek, el magnífico que no puedo hacer. ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no? ¡No te olvides! ¡No te olvides de tu canal! ¡No te olvides! El próximo episodio. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hall�! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquasas! ¡Malditaродa! ¿Hubo? Espero que... ¡Suscríbete el botón! ¡Vamos! ¡No, eso es malo! ¡Felices que se hicieron! ¡Malditares! ¡Gracias! ¡Apuntense! ¡Apuntense! ¡Lol! ¡Dagno nulo! ¡Apuntense! ¡Lol! ¡Dagno nulo! ¡Dagno nulo todo! ¿Cuántos turnos quedan de esto? Dos turnos, vale. ¡Bichu! ¡No! ¡Cela! ¡Da la vuelta! ¡Muy bien! ¡A dormir! Me encanta como ese fantasma noche en toda la unción. ¡Apuntense! ¡Apuntense! ¡Hemos ganado! ¡No spawnean refuerzos si no mato enemigos! ¡No spawnean refuerzos si no mato enemigos! ¡Hace que éste es un espacios! ¡Güey! ¡Toma! ¡Ah, no! He cambiado de opinión. Lo dejaremos por hoy, lo dejaremos por hoy. Y en el próximo episodio veremos qué pasa con el Spark. ¡Eso ha sido todo para los Fly! ¡MarioRabbit Sparks of Hope! ¡Espero que lo estéis disfrutando! ¡Y hasta la próxima!